El poder del delivery. Soy Cándida Hill y sean bienvenidos a mi canal. En este oficio, cuando haces trabajo de inmigración, cuando trabajas con el área de inmigración, oye las historias de muchas personas. Y yo que soy una persona que habla un poquito más o menos bastante por teléfono, suelo ponerme a conversar con las personas a las que les realizo los trámites. Y estas personas, la mayoría de las veces, se abren y comienzan a contarme por lo que han pasado, por lo que están pasando o lo difícil que se les ha hecho de emigrar. En el caso de la comunidad venezolana, somos una comunidad que no nacimos para emigrar. Esto es nuevo para nosotros. Nosotros amamos estar en nuestro país. Si no eres venezolano y nos estás conociendo, nosotros no queríamos emigrar. Nosotros no queríamos quedar en nuestro país, salir de vacaciones y volver para allá. Pero bueno, nos tocó emigrar. ¿Y qué es lo que sucede cuando emigramos? Que tenemos que empezar de cero, tenemos que empezar nuevamente. Y en todo esto de hablar con muchas personas, muchos me dicen, ay, yo lo que estoy haciendo es delivery. Yo lo que hago es delivery. Me están diciendo que pierdo mi tiempo haciendo delivery. Yo no sé qué hacer, pero bueno, sigo haciendo delivery. Y esto me da para pagar mis biles. Pero me siento mal porque me dicen que no está bien. Porque me dicen, a lo que yo les respondo, mi esposo y yo nos compramos una hermosa casa haciendo delivery. Entonces, es aquí el propósito de este video. Si tú eres una de estas personas que está haciendo delivery, que recién llegaste a los Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Que veníamos de Venezuela, teníamos nuestra empresa o teníamos un buen trabajo. O teníamos una estabilidad, de alguna manera, ¿no? Y llegas aquí a trabajar y a trabajar. Porque uno trabaja aquí sin parar. Y te consigues con que trabajas y trabajas y trabajas. Y entonces comienzas a hacer delivery porque es lo más fácil, lo más rápido. Te ayuda a pagar tus biles. Y está bien. O sea, el problema de esto es que la gente se siente mal por el oficio que están haciendo. Cuando me lo comentan, me dicen, mira, es que yo me siento mal porque lo que estoy haciendo es delivery. ¿Y cuál es el problema? Estás haciendo un trabajo honesto. Estás trabajando un montón porque parece fácil, pero no lo es. Es agotador. Agotador hacer delivery. Súbete y bajas del carro. Que si la propina, que si el cliente, que no sé qué, que si te miro mal. Que si tengo que tratarlo bien porque no quiero que me cierren la cuenta. Es estresante pasar el día en la carretera. Es estresante el calor porque cuando es verano es horrible. Cuando es invierno es horrible también porque llueve, porque cae nieve, por lo que quiera que sea. Y a todo esto yo lo que les respondo es, ¿cuál es el problema? O sea, el problema es si te vas a quedar siempre allí. Si no te vas a mover de allí. Pero si tú estás recién llegando, si tú estás buscando una estabilidad. Y esto te está pagando los biles. Está bien. Continúa así. ¿Cuál es el caso de nosotros? Mi esposo y yo, como les he contado en otros videos anteriores. Cuando llegamos a los Estados Unidos, yo estaba embarazada. Mi esposo era el único que trabajaba. Él comenzó haciendo DoorDash. No sabíamos de Amazon. Nosotros llegamos en el 2016. Mientras él consigue la licencia de conducir. Que muchos me creerán esto. Otros tal vez no. Pero cuando nosotros llegamos, los 25 dólares que costaba sacar la licencia, no lo teníamos. Porque mi esposo era el único que trabajaba. Había que pagar la renta. Había que pagar, pagar, pagar. Y no nos quedaban 25 dólares para ir a sacar la licencia. Finalmente, pues pudimos sacar la licencia de mi esposo. Y luego fue meses después para sacar la mía. Porque había que reunir 25 dólares para la mía. Total que mi esposo entre que pregunta, pregunta. Mi esposo pregunta mucho a la gente. ¿En qué trabajas tú? ¿Qué haces tú? Y le decían, mira, de librerías, de librerías, de librerías. Pues él se puso a trabajar inicialmente en DoorDash. Que para la zona que él lo hacía. Porque no conocíamos la ciudad. No sabíamos agarrar freeways. O sea, éramos nuevecitos. Entonces, él lo hacía cerca de la casa. Le pagaba los biles. Era mejor que el trabajo anterior que tenía en un restaurante. Sin embargo, queríamos más. Gracias a Dios se presenta la oportunidad de Amazon. Nosotros nos habían dicho de Amazon. De Amazon. Una amiga nos llama. Saludos, Yailín. Y nos dice, mira, abrieron Amazon. Vayan a aplicar. Aplicamos los dos. Y gracias a Dios, esto fue como un cambio. Porque Amazon, si tú haces Amazon, o si no lo has hecho, deberías hacerlo. Amazon es de las que mejor pagas. ¿Por qué? Porque te paga mejor por hora. Porque te paga propinas. Porque es un poco más complicado conseguir turnos de trabajo allí. Pero a la final es la que mejor paga. Los dos hacíamos Amazon. Los dos hacíamos Amazon. Aparte de esto, mi esposo hacía Uber, hacía DoorDash, lo que le saliera. Entonces, que está Grohu, está PostMate. Hay un montón de aplicaciones. Está Instacart. Está Chip. Hay un montón de aplicaciones por las cuales puedes trabajar y puedes generar dinero. Y lo mejor de esto es que puedes generar dinero haciendo tu propio horario. ¿Qué hacíamos mi esposo y yo? Teníamos a la bebé. No la queríamos dejar en una guardería o un daycare. ¿Y qué hacíamos? En la mañana salía yo. Trabajaba hasta mediodía. Ya me quedaba en la casa. Y mi esposo salía a trabajar tarde y noche. Era una cosa agotadora. Estábamos agotados. Poco, como cada dos semanas nos agarramos un día libre. Pero esto nos permitió reunir, reunir y reunir. Hacer los impuestos como se deben hacer. Porque también eso es otra cosa. Y se dice, ay, pero es que yo fui y me dijeron que no puedo. Mira, si usted va porque un lender y le dice que no puede, vaya dos, tres. Consulte tres lenders diferentes. Y que los tres le digan que no. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Porque es hacer buenos impuestos. Es guardar. Es ahorrar. ¿Sí? ¿Qué es lo que te digo yo? ¿Cuál es el propósito de este video? O sea, no te compliques porque, ay, yo lo que estoy haciendo es delivery. Está bien. Estás trabajando honestamente. Estás pagando tus billes. Estás saliendo adelante. Y fíjense, nosotros hasta dónde llegamos. Todo haciendo delivery. Pero, ¿qué es lo que yo te digo? ¿Qué es lo que yo te recomiendo? Y mi consejo es que no te quedes allí. Es agotador trabajar y llegar a buscar qué otra cosa hacer. Si tú eres ingeniero, busca hacer una certificación. Si tú quieres trabajar en otra cosa o quieres hacer impuestos, busca hacer tu curso de impuestos. Vas a estar más agotado a lo normal porque vas a tener que trabajar y vas a tener que estudiar al mismo tiempo. Pero los frutos después van a ser satisfactorios. O sea, vas a poder dejar de hacer delivery para pasar a hacer otra cosa que te gusta, que escogiste, que te complace hacer, que te va a pagar más dinero y que eventualmente vas a ir creciendo. Entonces, mi consejo para ti es que si estás haciendo delivery, sígalo, dale, no hay rollo con eso. Solo que no te quedes allí. Continúa estudiando. Que el inglés es mi problema. Ponte, o sea, inglés no es problema para nadie. O sea, inglés es ponte a escuchar música en inglés, ponte a escuchar noticias en inglés, ponte a escuchar cosas en inglés. Y en algún momento tu cerebro va a hacer clic, ¿sí? Esto me lo enseñó una profesora en el college cuando yo estaba haciendo unos cursos de inglés y ella dijo, el inglés es escucharlo, es escucharlo. Porque entonces uno escucha noticias en español, escucha música en español, habla en español y tienes la comodidad de todo hacerlo en español. Y no, eso no va a hacer que tu cerebro comience a entender inglés. Es escuchar, tú estás manejando, estás trabajando. Pon las noticias en inglés, pon la música en inglés, pon podcast en inglés, pon todo en inglés. Y va a llegar un momento en que tu cerebro va a comenzar a asimilar a inglés. Parece mentira, parece una locura, pero así va a ser. Entonces, y ni siquiera es una excusa porque hay muchos, por lo menos aquí en Houston donde estoy, en Florida también sucede. Hay muchísimos cursos, muchísimas cosas que puedes hacer en español, que puedes presentar en español y que puedes trabajar en español. ¿Sí? Entonces, por lo menos la licencia para vender seguro de salud aquí en Texas, el examen es en español. En español o en inglés, ¿no? Este, por lo menos yo lo hice en inglés porque me parecía que la traducción era mala. Pero si no manejas en inglés tienes esa opción. Entonces, no te quedes parado allí. Sigue trabajando, sigue produciendo, sigue pagando tus biles, sigue enviando dinero para Venezuela. Pero no te quedes allí. Y continúa, avanza. En este país todo llega. Con paciencia todo llega. Solo hay que planificarse, solo hay que organizarse. Mira, yo quiero hacer declaraciones de impuestos, pues usted se organiza. Ahorita ya es la temporada para cuando estoy grabando este video que comienzan a dar los cursos para los preparadores de impuestos. Si él preparó alguien que me dijo, ay, es que yo hice el curso, pero entonces me dijeron que yo no sabía, no sé qué. Váyase para otro lado. Porque aquí todo se puede, todo se puede. Si usted quiere hacer su curso para vender segura de salud, busca dónde va a hacer los cursos. Si usted quiere hacer su curso, yo no sé, para manejar gandolas, para manejar rastras, para manejar, ¿sabes? Las troncas grandes, gandolas, rastras, como le digan. Busca sacar esa licencia, pero no te quedes allí parado. Todo se puede. ¿Qué me rasparon en el examen? Vuelvalo a presentar. ¿Qué me volvieron a raspar? Vuelvalo a presentar. No se den por vencidos. No se den por vencidos. Usted se pone a ver a la gente que tiene 5, 6, 10 años aquí y están bien parados económicamente. ¿Por qué? Porque no se den por vencidos, porque salieron adelante y para adelante, para allá. Entonces, mi gente, si tú estás haciendo de libre y estás, ay, ¿qué estoy haciendo de libre? Pues no. Adelante, sé ánimo y vamos. Porque lo que hay es que continuar, avanzar, avanzar, avanzar. No quedarse allí, sino seguir adelante. Gracias por visitar mi canal y nos vemos en un próximo video. Bye.